Un saludo para los pregoneros, a todos mi corazón. Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes, Servidor y Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos seguimos encontrando en este día, martes 18 de julio del 2023. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción, para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, vámonos de lleno a la información. Y a pesar de que el presidente de la República, el día de hoy en la mañanera, había anunciado que ya le iba a parar, porque sí había recibido esta notificación por parte del Instituto Nacional Electoral, obviamente por parte del Comité de Quejas y Denuncias. Fíjense ustedes, salió esta prensa opositora, rabiosa y molesta, tratando de dejar mal al presidente, como dando a entender que había bateado al INE. No es broma, personal del INE acudió al Palacio del Presidente a entregar la notificación para que no hable de temas electorales, pero les dijeron que estaba cerrado. Obviamente la gente reaccionó. Y vean ustedes, los delitos cometidos por Chochitl no son un asunto electoral. Son delitos contra la orden constitucional, es cohecho peculado y enriquecimiento ilícito. No, ningún funcionario público puede tener contratos con el gobierno. ¿Al Palacio del Presidente? Usted no se cansa, ¿verdad, Joaquín? En fin, ya sabemos cómo se las gastan estos medios, estos periodistas, y qué bueno por parte de la gente que le contesta a este señor. Y hay muchos comentarios, comentarios también, ahora sí que encontrados, ¿no? Bueno, el INE no es oposición, el INE es árbitro. Sí, ajá, cómo no, ya sabemos este de Paco Calderón, otro chayotero más. Fíjense, pero sinceramente, todo esto tiene un contexto, un porqué. En el diario oficial se había mencionado que este departamento estaba de vacaciones. Es decir, que acudieron y simplemente se les comentó lo siguiente, así rápidamente. Acuerdo de fecha 13 de julio del año en curso y acuerdo dictado por la Comisión de Quejas y Denuncias de este instituto, dirigido al presidente de los Estados Unidos Mexicanos a través de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, al estar en el lugar indicado por así desprendes en la nomenclatura del mismo. Procedí a entrevistarme con un personal de sexo masculino con flexión regular de aproximadamente 35 años de edad, quien omitió mencionar su nombre y quien dijo ser el personal de seguridad de Palacio Nacional y a quien, y a quien al hacerle saber el motivo de mi visita, me manifestó, no señor, no le puedo dar acceso, ya que por periodo vacacional no se encuentra nadie elaborando en todo el Palacio Nacional. Preguntando que si algún área está trabajando para ver si ellos podían recibirme la documentación manifestando, si algún área está trabajando para ver si ellos pudieran recibirme dicha documentación. Le contestó, ningún área que tenga que ver con jurídico está elaborando, solo la parte cultural que nada tiene que ver y pues no te puedo dejar ingresar porque el área al que tú vas, el paso está registrido, restringido, perdón. Salió el aviso en el diario oficial, mira, tómale foto para que les muestres, ahí deberían de haber checado para que no dieras la vuelta y pues otra área que reciba documentos, como te digo, no están trabajando. Prácticamente el personal le explicó que no hay ninguna parte jurídica que pudiera recibir el documento y, ojo, se publicó en el diario oficial. Pero como sabemos que a estos les encanta el drama y estaban furiosos por el tema de Xochitl Galvez, que dicho sea de paso, de eso sí no hablan, ¿verdad? Y eso está en el Código Penal. Ningún funcionario público puede tener contratos directos con el gobierno y tal parece que eso a la senadora le valió. El INE no puede entregar personalmente al presidente López Obrador la notificación de no hablar sobre temas electorales y aspirantes a la presidencia porque la oficialía de partes y consejería jurídica de presidencia están de vacaciones. Sin embargo, por la tarde el Instituto publicó el documento en su página de internet, por lo que dio al jefe del Ejecutivo como notificado. ¿Qué es lo que hizo el INE? Pues obviamente su plataforma lo dio a conocer y con esto daban por enterado que el presidente de la República ya tiene que acatar. Y sí, el presidente el día de hoy lo mencionó y sobre todo ya no va a mencionar lo que tanto les duele a esta oposición, sus verdades y sobre todo a su nueva candidata. Pero no se quedó la cosa ahí. Tuvieron que buscar a la presidenta de la comisión de quejas y denuncias, Claudia Zavala, para que le diera una explicación a los que se sentían ofendidos porque no recibieron esta notificación. De veras que andan rabiosos, esto fue lo que dijo la consejera, Claudia Zavala, ante esta situación, que es presidenta de la comisión de quejas y denuncias y muy amiga de Lorenzo Córdoba. En la línea está la presidenta de la comisión de quejas y denuncias, la consejera Claudia Zavala. ¿Cómo está, consejera? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Con el gusto de saludarte y saludar a toda la audiencia. Buenas tardes. Le agradezco mucho siempre su disposición, consejera, a darnos información respecto a esto que está sucediendo en el país. Inédito lo que hace el presidente, pero no la quiero meter en ese asunto. Quiero preguntarle, consejera, si ya presidencia fue notificada de la resolución del INE. A ver, fue notificada el área de comunicación social. La presidencia, tengo entendido que por el periodo vacacional han tenido algún inconveniente para hacer la notificación al presidente de la república. Ya se hizo al área de comunicación social e incluso si ahorita vemos la parte correspondiente que se ordenó bajar, ya no se encuentra ni en las páginas conforme al ordenado. Entonces, consejera, sí se dieron por enterados porque sí bajaron las conferencias donde señala a Xochitl Galvez o donde habla de Xochitl Galvez o algunos otros aspirantes o del proceso en general. Sí se dieron por enterados. Pues yo creo que desde el INE hemos sido muy claros en diferentes momentos, en otras medidas cautelares, en el esquema jurídico, presentar el esquema constitucional, el cual la constitución le impone deberes a los servidores públicos, incluido el presidente de la república. Y en ese marco que nosotros le hemos notificado en diferentes resoluciones, queda claro el deber de neutralidad, el que no se puede ningún servidor público intrometerse en cuestiones electorales. Eso, esa prohibición está en la constitución, esa prohibición se le ha hecho del conocimiento, el principio de neutralidad, el principio de imparcialidad. Y ese mismo marco normativo es el que sirve para analizar todos los casos particulares que se vienen presentando. Entonces creo que conocimiento respecto de los deberes hay y ahora es un momento pues yo creo que muy oportuno para que todos los servidores públicos no pueden entrar a tocar temas electorales. Y en este medio de comunicación diario, cotidiano, de frente a la ciudadanía, esa claridad sí se le ha dado al presidente de la república a partir del análisis que se hace de cómo está la constitución y cómo está la ley y cuáles son las prohibiciones. Incluso en una parte de la resolución se señala la exposición de motivos en la que dice la constitución, la exposición de motivos, que la libertad de expresión de los servidores públicos se decidió limitar frente al principio de equidad, que es el que se debe resguardar con esta limitante de los servidores públicos. Correcto, consejera. Y el presidente lo sabe, perdón, lo sabe, es un tema de la constitución, pero él lo quiere circunscribir a una notificación del INE. Entonces, para no dar justificaciones y más tiempo a que el presidente esté siendo un vocero de la campaña de Morena, ustedes tendrían que notificar directamente al área de la presidencia o con la notificación que ya se hizo al área de comunicación social es suficiente. Pues a mí me parece que esa notificación la hace el área técnica, la unidad de lo contencioso electoral, pero aquí en términos procesales lo importante es que el presidente de la república se haga conocedor formalmente de la resolución y yo creo que si hay un periodo vacacional de la conferería jurídica, pues se deben buscar vías alternas para lograr hacer del conocimiento, notificar en términos formales al presidente de la república. Ya se hizo con el área de comunicación, ya está atendido el tema, pero es importante que se formalice la notificación también al presidente. Pero no se formaliza porque no hay nadie que lo reciba. Pero yo creo que hay que buscar vías alternas. El derecho procesal nos da varios mecanismos. Entre ellos, pues se puede ir a buscar al presidente a la mañanera porque ahí está él y formalmente se puede dejar la notificación ahí. Hay que explorar varias formas porque este tema de quejas no para, no para. Y este tema lo vamos a tener muy recurrente. Si el área salió de vacaciones, pues nosotros tenemos que buscar alternativas porque el presidente sigue en funciones. Y ese tema es algo que nosotros vamos a enfrentar. Por ejemplo, el INE formalmente va a tener vacaciones, pero pues por ejemplo la de la voz y mis colegas que me acompañan a la comisión, que por su ingreso reciente todavía no está en su puesto de sus vacaciones, pero el mío sí. Yo no podré dejar de sesionar. Tendré que abstenerme de tomar las vacaciones porque pues no podemos suspender estos temas que son tan cotidianos. Claro. La consejera Claudia Saba, la presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE. Entonces, a ver, consejera, para ser muy claros, ¿el presidente tendría que dejar de manifestarse respecto al proceso electoral a partir de ya o tiene que esperar a ser formalmente notificado a través de la consejería? No, no, no. Es un deber que tiene desde la Constitución. Es un deber que se le impone de manera permanente. Entonces, esos deberes los tiene que cumplir desde todo el tiempo, en toda su función. Y el principio de neutralidad, el límite que impone la Constitución es en todos sus actos como parte del funcionariado público, sobre todo de alto nivel y en este medio de comunicación. Y si no sucede, como no está sucediendo, ¿qué puede suceder? Porque pareciera que a nadie le preocupa lo que pueda ser el INE, lo que pueda ser el tribunal. A nadie le preocupan las sanciones ni las consecuencias, consejera. Pues aquí hay un modelo imperfecto, Azucena, y eso hay que decirlo. En otros casos, ya se ha determinado por parte del tribunal la vulneración al artículo 134. Y como no está permitido, de acuerdo con nuestro sistema, que sea la autoridad electoral la que imponga las sanciones a los servidores públicos, lo que se ha hecho es enviar al órgano interno de control este tipo de cuestiones para que pueda ser impuesta la sanción a la infracción que se ha determinado ya por el tribunal electoral. Hoy el presidente ya está violando la Constitución. Pues mire, ya en estos asuntos no hay que olvidar, Azucena, que es solo un análisis preliminar. Lo que hoy tenemos son medidas cauteladas. En estos asuntos particularmente tendrá que esperarse a lo que decida la sala regional especializada. Hay otros asuntos que tuvieron que ver con los procesos electorales locales. Ahí ya hay una resolución de fondo, ya hay resoluciones firmes en los que se determina que sí hay una infracción a los principios y reglas establecidas en la ley para servidores públicos por parte del presidente y se dio vista al órgano interno de control para la sanción respectiva. Bueno, bueno, pues el presidente va a seguir utilizando esta justificación de que no ha sido notificado. Perdón que vuelva al inicio, consejera. Yo creo que aquí sí tenemos que dos cosas importantes. Cuando las y los consejeros nos reunimos con el presidente, él nos dijo que quería tener claridad porque le interesaba que la ley y la constitución se cumplieran. Y es un momento de reforzar el pacto democrático desde todos los ámbitos de los poderes. Y en este momento, pues yo creo que es muy claro que no son las autoridades electorales las que les imponen esos límites a el presidente y a todos los servidores públicos, sino que es la constitución. Y es hacer el llamado a cumplir como demócratas que somos, a honrar la república para que el sistema pueda funcionar y no se ponga en riesgo a nada. Gracias, consejera. Buenas tardes. Pues ya escucharon. Así fue el llanto de Atucena Euresti que fue a buscar a la consejera para que le dijera que, por favor, le pongan un alto al presidente, que busquen la manera, que vayan a la mañanera. Bueno, ya el presidente ya acató, ya cálmense, bájenle a la rabia, por favor, les va a dar algo. Ya lo ven ustedes diciendo que hasta que ya está violando la constitución, cuando les conviene. Pero si fueran auténticos periodistas, de verdad, sin ningún sesgo político, estarían hablando de que la misma Xochitl, con Joaquín López Dóriga, dijo que anda en campaña y que todavía está siendo senadora. Y ahora les voy a subir un videíto en donde con Carmen Aristegui simplemente la terminan de hundir, aceptando que ella busca la presidencia. Y obviamente, conjugado con lo que dijo con Joaquín López Dóriga, está en campaña en busca de la presidencia. ¿Qué onda ahí con el INE? ¿Las pruebas están? No nos hagamos. Nos vemos en una siguiente emisión. Que sigan pasando un agradable día. Servido, que Rodríguez está transmitiendo las redes de su canal. Ya ven cómo andan de rabiosos estos chayoteros buscando que el presidente ya no diga nada sobre los partidos de oposición, ni mucho menos hable de su referente, Joaquín López. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros en pregonarla. Nos vemos. Hasta la próxima.